Parada en la sombra del amor 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 ¡Cuánto amor tú le darás! ¡Despierta! ¡Que no te vayas! Yo amaré a otro y seré feliz, 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 feliz Con el tiempo a mi olvidado seré feliz, feliz, feliz Que vuelva a mi lado, que a lo mejor él ya no ha olvidado Quizás un día él vuelva a buscarme Por eso yo aquí voy a esperarle ¿Qué pensará? ¡Que la tendré a buscar! ¡Que despierte! ¡Despierta! 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 Yo amaré a otro y seré feliz, 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 feliz Con el tiempo a mi olvidado seré feliz, feliz, feliz Junto a la sombra del amor Yo espero que tú vuelvas pronto a mí Junto a la sombra del amor Yo espero que tú vuelvas pronto a mí Junto a la sombra del amor Yo espero que tú vuelvas pronto a mí Junto a la sombra del amor Yo espero que tú vuelvas pronto a mí ¡Gracias!